¡Hola y bienvenidos una vez más! Aquí ¿Quién les comenta MaxMarce28? Chicos, hoy vamos a hablar de un tema muy pero que muy interesante para todos aquellos amantes o entusiastas de este proyecto llamado Plants vs Boundead Este juego Playtorn, NFT, de eso que podemos ganar dinerillo, plata, jugándolo, simplemente regando un par de plantitas Si sos nuevo en este mundo amigo, te invito a suscribirte a este canal, activar esa campanita, reventar este botón de like y poner acá abajo en los comentarios si tienes alguna duda al respecto Somos una comunidad que ya llevamos bastante tiempo en esto de los juegos Playtorn NFT Acá en este canal les subo las últimas novedades, los mejores juegos, los más analizados posible Tengo un equipo que analiza los juegos, analizamos los contratos, su white paper, lo vemos a profundidad Testeamos su rol, lo testeamos a los juegos antes de subirlo, así que en este canal te traigo los mejores juegos y las primicias Mi pana, unite, también tenemos las comunidades de Telegram, de Discord, todo acá en la descripción Y ahora sí, vamos a comenzar con este video que está bastante interesante No se para de repetir siempre la misma pregunta respecto a este update, esta actualización nueva que se viene dentro de muy poco de Plants vs Boundead que es el Farming 2.5 Y las preguntas frecuentes que he estado leyendo, vamos a cambiar de escena ya, dejemos de ver mi cara por favor Por ejemplo en el video que he subido el 7 de septiembre hace 3 días El del Farming 2.5 con la estrategia de obtener 70 Zaplings en una semana y 2 NFT en un mes con esta estrategia Que ha tenido un montonazo de apoyo, por cierto, creo que todos estamos de acuerdo que la estrategia es funcional y tiene muchísimo potencial Vemos que en los comentarios, miren chicos, hay casi 500 comentarios y se han repetido un montonazo Preguntas como por ejemplo, qué es lo que pasaría en el caso de que todo el mundo ahora empiece a tener Zaplings Que todo el mundo empiece a tener su NFT ¿Qué va a pasar MaxMarce28 cuando dentro de medio mes o dentro de un mes haya gente que tenga ya 2 NFT? ¿Qué va a pasar con la Marketplace? ¿Eso va a arruinar la economía del juego? ¿Lo va a hacer mierda en pocas palabras? ¿Se podría decir? Eso es lo que me preguntan siempre MaxMarce, hay 200k de jugadores y cada uno reclama 1 NFT o 2 NFT en un mes Van a inundar la Marketplace, se va a volver todo un caos El precio de las NFT se va a ir a la mierda El precio del PBU también, se va a arruinar el juego Hay algunos que dicen que ya está arruinado el juego por estas noticias Después hay gente que le encanta, que le fascina, que le parece maravilloso Entonces la idea de este video es a través de fundamentos y de un debate abierto Porque yo no soy dueño de la verdad Yo no me considero así, no me gusta tampoco pensarlo Yo acá voy a abrir el debate y acá en los comentarios vamos a terminar de armar y enaltecer este video Y debatir entre todo porque me encantaría escuchar su opinión al respecto sobre esto Y yo le voy a traer acá mi punto de vista analizado con un poco más de profundidad No tan así por encima de decir, bueno, tirar números así Decir no van a inundar la Marketplace Sino que le voy a dar mi motivo porque creo yo que este debate 2.5 A mi parecer va a ser todo lo contrario No va a inundar la Marketplace En el caso de que le inunde los precios no van a bajar Y te voy a explicar por qué ahora mismo Vamos a ir pasando a esta escena Ya saben que ahora está abierto todo el día Pueden revisar sus plantitas todo el tiempo Ya no hay white list Gracias a los dioses cuervos que no han escuchado Por cierto, no sé si les pasa a ustedes que en vez de haber comprado agua Han comprado feromona de cuervo macho alfa dominante Y ahora cada 2x3 nos aparecen cuervos, ¿no? A veces abro la pestaña y tengo como 3 cuervos, amigos No sé si soy el único O a alguien más le pasa Pónganme aquí en los comentarios Supuestamente han reducido la aparición de los cuervos Y, amigos, están invadiéndome el cultivo No sé si soy una desgracia Miren, me quedan 2 Uh, me quedan 2 espantapájaros, amigos De locos El primer punto a tener en cuenta Respecto a estos que dicen, por ejemplo Maxmar Va a haber 200.000 personas Porque supuestamente estamos cerca del millón De jugadores dentro del juego Pero podemos estimar que de ese millón Que viene desde el principio del juego Pongámosle que hay 300.000 jugadores ¿Ok? 300.000 jugadores activos Si quieren pueden sumarle ustedes A 500.000 va a ser lo mismo Solo hagan la convergencia Yo lo voy a tomar como ejemplo ¿Ok? A modo de ejemplo Ahí subamos 300.000 jugadores activos ¿Qué pasa si esos 300.000 jugadores activos A fin de mes Ya tengan su NFT? Porque con la estrategia esta Les muestro que es posible tener Hasta con una inversión un poquitito más Podemos llegar a tener 2 plantas NFTs 2 plantas de estas que se venden en la market Que ahora mismo se están vendiendo a 114 PVU Van a poder tener Entonces Esos 200.000 jugadores Si tienen 2 plantas NFT Serían como 400.000 plantas NFT Que habría circulando de mínima Porque estamos tomando en cuenta Que solo un 30% Del millón de jugadores son activos Tendrán una mínima de plantas Bueno Escuchen este dato A ver si les interesa Primero y principal Me voy a mover para aquí Si nosotros Atento a este número 209 plantas comunes Hay en la market actualmente Si nosotros Seleccionamos Todas las categorías Vamos a ver que De momento Hay solo 371 plantas En la marketplace Chicos Del millón de jugadores Que hay actualmente Aproximadamente Somos 900.000 Según el último informe Solo hay 371 plantas ¿Qué quiere decir esto? Que la gente Prefiere Utilizar sus plantas Antes que venderlas Actualmente Le estoy hablando El 10 de septiembre De 2021 Esto nos tira Un dato muy importante El porcentaje De venta de plantas Ahora mismo Es muy reducido Y eso que es gente Que está produciendo Semillas con su planta NFT O sea que Podría tranquilamente Inundar el mercado De plantas Todo el tiempo Ojo También se puede deber A que hay mucha presión Compradora Y eso evita Que se acumulen Eso también es bueno También es bueno Para explicarle Por qué A mi parecer Esta actualización Va a hacer que el precio Suba aún más Del PBU Lo que tenemos que tener en cuenta Y que nadie está teniendo en cuenta Sobre todo Los que dicen Que el precio Se va a ir a la mierda O que va a haber Demasiadas plantas NFT Supongamos que Los 200k Tengan su Por lo menos Una planta NFT A fin de mes Supongamos A través de esta estrategia Se puede hacer perfectamente Supongamos que sea así Va a haber 200k De plantas Ok Supongamos que todos Reclamen su semilla Al momento de llegar A 100 sapling Van a poder cambiar Hacer la convergencia De 100 sapling A una semilla Al realizar Este proceso Para reclamar Esa semilla Poder darle Harvest Nos va a pedir Una comisión Un impuesto De 4 PBU Chicos Entonces Imagínense la locura Va a haber 200.000 semillas Para reclamar Y si todas La quieren reclamar Porque la van a querer Supongamos vender En la marketplace Como dicen esas personas Entonces va a haber Vamos a sacar la calculadora 200.000 jugadores Con un NFT Cada uno Serían 200.000 NFT Por 4 PBU Que va a ser La comisión Para que puedan reclamarla Y venderlas Va a haber Una presión Compradora En el mercado De 800.000 PBU Chicos Ustedes tienen una idea Lo que significa esto Vamos a ver Cuál sería el aporte Al market cap Si todo el mundo Quisiera hacer eso Actualmente El precio del PBU Está 10.16 Vamos a tenerlo en cuenta En este caso Que el PBU Está retrocediendo Como loco Vamos a hacer Por 10.16 Precio actual Tendría un volumen De 8.128.000 Aproximadamente El volumen Que ha manejado En las últimas 24 horas Sin que esté activo El tema este Del farming O sea que Podríamos sumarle A estos 13 millones 8 millones más Mientras mayor sea La capitalización Del mercado Y el volumen Que se maneja Ese día Y la presión Compradora Significa que El precio del PBU Va a subir Obviamente Esta es la ley De la oferta Y la demanda Chicos No es muy difícil Mayor la demanda Sube más el precio Al contrario Si es menor La demanda Y hay más gente Vendiendo 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 El precio Va a bajar Ok Entonces Desde el punto De vista ese Si contemplamos Que va a haber 200.000 personas Cambiando NFT Lo más probable Es que A la inversa De lo que todos Piensen El precio Del PBU Suba ¿Me entienden? Suba Ahora ¿Qué va a pasar Si todas esas personas Meten su NFT Aquí? Ya estamos viendo Que con un millón De jugadores Y los 300.000 Que hay activos Solo Un 0,01 O 0,001% Está vendiendo Sus plantas Entonces Esto quiere decir Que tampoco Todo el mundo Va a vender Ahora Nadie tampoco Está teniendo En cuenta Que para conseguir Tener el NFT Vamos a tener Que invertir En el árbol Madre 100 LEs Por día Mínimo Para llegar A los objetivos Máximos A los reward Máximos Que por ejemplo Si conseguimos El reward 5 Vamos a obtener Todo el otro reward El 4 El 3 El 2 Y el 1 Y durante la primera semana Vamos a poder juntar 70 sapling Con la estrategia Que les mostré En ese video Para el que no tenga Idea Vaya y veala Peguele un ojazo No se van a arrepentir Vamos a ver Cuanto LE Tenemos que gastar Si nosotros Quemamos LE Obviamente El precio Del PBU También va a subir Porque va a haber Menor cantidad De salida De LE Si nosotros Transformamos LE En PBU Lo que estamos haciendo Básicamente Sacarlos del sistema Los PBU Para venderlos Ok O para comprar Plantas Aquellos que ya están Más avanzados Entonces Si quemamos LE Significa que también Estamos contribuyendo Al ecosistema Para que el precio Suba De momento Los que no tengan NFTs No van a poder Tampoco sacar Los LE O convertir Los LE A PBU Entonces eso También va a ayudar Un montonazo A el ecosistema A que el precio Del PBU Suba Todo no es color De rosa Porque así también Como no nos permiten Sacar los LE Cuando haya ya 300 mil jugadores O 200 mil jugadores Con su NFT Van a comenzar A sacar también Entonces bueno Ahí va a haber Un equilibrio Se van a balancear Un poco las fuerzas Quizás El precio Si que tenga Un par de bajadas Por el tema De que va a haber Más gente Sacando LE Entonces ahí Por ese lado Puede que el precio Vaya disminuyendo Bien Vamos a hablar ahora En el caso supuesto De que todos Tengamos nuestro NFT ¿Qué pasa Max Marce28? Con el tema De las probabilidades Cosa que nadie Está teniendo en cuenta Vamos a ver lo siguiente De la cantidad Total de plantas Que hay en la market 209 de 372 Es decir Más del 50% De las plantas Son plantas comunes ¿Qué quiere decir esto? Que de las 200 mil semillas Que supuestamente Vamos a reclamar En el caso De que todos Tengamos nuestro NFT Solo La mitad de esas Van a ser plantas comunes Por probabilidad ¿Ok? Por probabilidad Entonces Quizás donde Si veamos reflejado Que los precios bajen Van a ser en las plantas comunes Sobre todo Hasta en las pocos comunes Probablemente Entre las plantas comunes Y las pocos comunes Miren chicos Es una estupidez Entre estas dos Hay 307 plantas Y si tenemos en cuenta Las raras Y las míticas Solo las raras Y las míticas Son 65 chicos Estamos hablando De la cantidad De jugadores actuales Que hay Activos Y totales Del millón de jugadores Totales Y de los 300k Activos Solo hay 65 plantas En la market Que son raras Y míticas Miren como la gente No las vende Chicos O sea Nadie está vendiendo Este tipo de plantas Me parece un dato Que tienen que tener En cuenta también O sea No es solo Tener las semillas No es solo Que para reclamar Las semillas Van a necesitar Pagar 4 PBU De comisión O de Pongámosle Impuestos No es solo La cantidad De LE En un mes Que vas a tener Que gastar Si tenés que gastar Cada día 100 LE Por 30 100 LE Lo que nos sale Más o menos El cálculo De la estrategia Para asegurarnos Ganancias Y que lleguemos Y que lleguemos A los 15 millones De riego Para el reward 5 Entre toda la comunidad Ok Si nos unimos Entre todo Y hacemos ese cálculo Salimos Todos beneficiados Son 3000 LEs Quemados Por cuenta Simplemente regando El árbol madre Para obtener Los objetivos De mínima Porque hay algunos Que tiran ahí Que se Tienen que regar 200 Y esto se va a ir Acomodando Ok Se va a ir acomodando Según la cantidad De jugadores Que haya El requisito Para llegar A los rewards De momento Es así Ahora mismo En la fecha Que estamos Haciendo este video Ahora si eso Lo multiplicamos Por los jugadores Activos Que hay Que supuestamente Somos 300.000 Tenemos 900 millones De LE Quemados Chicos LEs Que podrían ser PBUs Tranquilamente Podrían ser 9 millones De PBU Estamos quemando Chicos Para obtener Los rewards Si quemamos LE Quemamos PBU No lo sacamos Del sistema El precio Del PBU Obviamente Va a ir aumentando Que es lo que pasa Las plantas comunes Va a haber una inundación Y por eso quería recalcar Este punto Las plantas comunes Supongamos que Sea la que más Se vean afectadas En su precio Estamos viendo Que la más malilla Ahora vale 114 Supongamos que Si se inunda El mercado Que va a pasar Va a haber más competencia Entre los que vendan Las plantas Pero El precio Del PBU Probablemente Se dispare Ok Se dispare Por todo Estos aspectos Que vimos Quema DELE Comisiones De carga O llámenle Impuesto Como quieran De PBU Para reclamar Las semillas Todo esto Va a ser Que supongamos Que bajen A 90 A 80 Si bajan 80 Y el precio Del PBU Está en 20 En 30 Ojo Esto es solo Hipotético Va a dar Lo mismo ¿Me entienden? O sea Va a seguir Valiendo Lo mismo Incluso Quizás Más Entonces Chicos Este es Mi punto De vista Ya saben No me creo Dueño De la verdad Me encantaría Que abramos el debate De aquí Comentarios Buenos O malos Pongan sus comentarios Críticas Constructivas Siempre serán Bien recibidas En este canal Acá Todas las voces Son escuchadas Chicos Yo los leo Siempre Créanme Que me tomo Siempre Tiempo De rever Mis videos Entrar a los comentarios Porque me encanta Debatir Y aprender Porque siempre Vamos aprendiendo Un poquito Más de todo Este es mi punto De vista Porque este Udate Es muy bueno A pesar de que Muchos dicen Que el tema De la marca Se va a inundar Que el precio El pv va a caer Que este Udate Lo va a matar La última palabra Lo va a tener El tiempo Así es Ni yo Ni el iluminado Ni siquiera Los dueños Del juego Planteando esto Porque ellos También seguramente Han debatido Han tenido Un debate interno Los developers Han hecho cálculos Probabilísticos Ellos tienen Toda la información Así que Con todas las métricas Calculo que también Han hecho su análisis Porque era bueno Meterlo Pero nadie Va a tener La respuesta Hasta que salga El maldito Date 2.5 Así que vamos a estar Pendientes de eso Chicos Una vez que salga Y vayamos recibiendo Los reward Y ya lleguemos Al mes De haber Estado utilizando El árbol del mundo De haber estado Regándolo Ya de que tengamos Nuestros primeros Nft O nuestro segundo Nft Vamos a ver Realmente Qué es lo que pasa Ok Lo leo aquí Por los comentarios No se olviden De reventar Ese botón De like Suscribirse Activar la campanita Unirse a las comunidades De Telegram Y Discord Ayer sorteamos Ayer sorteamos Casi 600 dólares Chicos Entre dos ganadores Es una verdadera locura No se pierdan Los sorteos Y todas las cosas Chulas que estamos Haciendo ahí Somos una comunidad De NFT Playtour Gigantesca En el Discord Somos 9000 En los grupos De Telegram Canal de alerta Y grupo de chat De Telegram Somos 7000 en uno 6500 en otro Una verdadera locura Ahora sí El podo Maxmar Se despide Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Let's go Ja 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 Chau chau Chau